Bueno, primero felicitarlos porque es una ceremonia muy simbólica, lograron transmitir con mucha sobriedad la importancia que tiene el cambio de rector, la máxima autoridad en la Universidad de Magallanes, que es nuestra universidad pública, y me gusta mucho esto de verlo además en un lugar que es patrimonio cultural, ¿no es cierto?, de la ciudad como el teatro municipal, creo que eso es muy simbólico, pero además de lo lleno de gente y el rector acompañado de su equipo, a quien además tuvo el tiempo y la deferencia de nombrarlos uno a uno, yo creo que eso da una señal de una universidad que se construye entre todos y para todos, inmersa en la realidad de Magallanes, que es lo que todos esperamos se dé y a lo que queremos contribuir.